Para ti, cerveza para Don Porfirio y salud con el padrino Ya, oiga ¿Quién no tiene problema en la vida? Ya Cualquiera sufre cuando llega su momento Cualquiera llora cuando tiene un sentimiento Todos tenemos un problema en la vida Nos confundimos al decir quién es el bueno Nos engañamos al saber quién es el malo Pero no sabemos ni siquiera quiénes somos A dónde estamos ni por dónde vamos Ya, ahora Que sufre el que tenga una pena Que llore el que tenga un pesar Que ríe el que tenga un amor Para sufrir, para llorar No hay que burlarse del dolor de un semejante No hay que reírse del que tiene un sentimiento Todos tenemos un problema en la vida Y el sentimiento de los diamantes del norte Ya Chapica Campana Chuluganas Cualquiera sufre cuando llega su momento Cualquiera llora cuando tiene un sentimiento Todos tenemos un sentimiento Todos tenemos un problema en la vida Nos confundimos al decir quién es el bueno Nos engañamos al saber quién es el malo Pero no sabemos ni siquiera quiénes somos A dónde estamos ni por dónde vamos Ahora Eso Que sufre el que tenga una pena Que llore el que tenga un pesar Que ríe el que tenga un amor Para sufrir, para llorar No hay que burlarse del dolor de un semejante No hay que reírse del que tiene un sentimiento Todos tenemos un problema en la vida Todos tenemos un problema en la vida Hermosa canción a problemas Para todos ustedes